Resumen de noticias, SNC Chilecito. Coronavirus, 22 nuevos casos positivos, 505 casos activos, 37 personas fallecidas, 1.060 domicilios aislados. Programa Detectar trabajó en San Nicolás. Agentes sanitarios recorrieron más de 490 domicilios. Jóvenes estudiantes hacen voluntariado en el COE. Más de 20 jóvenes estudiantes de enfermería y medicina prestan servicio en la línea gratuita. La escuela 9 de julio cumple 69 años. A través de un comunicado por redes sociales, el establecimiento educativo saludó a toda la comunidad en este emotivo aniversario. La dirección de tránsito de Chilecito informó que su horario de atención es por la mañana de 8 a 12 horas para trámites de renovación de carnet de conducir. Este fue el resumen de noticias, SNC Chilecito. ¡Gracias! ¡Gracias!